¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video de Resident Evil y vamos a hablar de este tan esperado número 7, que creo que muchos ya han estado deseando tenerlo y jugarlo, pues ya es hora, por fin, está en las calles, ya podemos conseguir el Resident Evil, el gran título que podríamos llamarle el retorno a las raíces y el survival horror. Hay muchas cosas que han llamado la atención, ya podemos encontrar análisis, podemos encontrar muchísimos, pero muchísima información acerca de este Resident Evil 7 y lo peor, no sé si sea lo mejor o lo peor, pero creo que hasta hay gente que ya se lo ha pasado, esto seguro que va a doler para muchos. Vamos a ir punto a punto y algunos detallitos por ahí vamos a explicar acerca de este título y pues vamos a ir a la pregunta del millón, ¿vale la pena comprar Resident Evil 7 o no vale la pena? De hecho que pues yo soy de las personas, disculpen, soy de los usuarios que normalmente no tira su dinero por tirar, por comprar, creo que esto la verdad que ya lo he pasado con Resident Evil 5, con Resident Evil 6, a mí no me ha ido bien con estos juegos y pues el dinero lo he tirado pues prácticamente ahí al tacho. No valía la pena el precio, si hubiera sido menos posiblemente, claro, entonces no quisiera pues caer en ese mismo juego. Resident Evil sabemos que pues ha cambiado demasiado y con este número 7 pues hay cosillas que agradan y sobre todo desagradan, tenemos que decir todo, así como somos fanáticos. Bien amigos, empezamos con la descripción de este gran juego, estas son algunas impresiones, vayan, todavía como digo no lo tengo, ni siquiera lo he tocado ni jugado, no puedo tampoco, no tengo tiempo, ni siquiera he pensado comprarlo, debo admitir que estoy entre el sí y el no, estoy en eso, en el medio, ok. Vamos a empezar a hablar por lo hermoso y lo bonito y lo positivo, ¿qué cosas te podría gustar de Resident Evil 7 si lo compras, lo adquieres? Pues bueno, una vez más repetimos, vas a volver a las raíces, vas a encontrar ese terror que tanto creo que muchos buscan, en donde la ambientación es muy oscura, es una casona vieja que nos hace recordar a una mansión, bueno creo que es un espacio bastante amplio, la exploración, un punto terrible, terrible pero enorme que es lo que va a caracterizar Resident Evil 7, es que te la vas a pasar buscando, buscando, buscando y juntando muchísimos objetos, esto creo que nadie se lo esperaba, pero la verdad yo tampoco no me lo esperaba, pero bien, parece que está agarrando bastante lo que son las raíces de Resident Evil, la exploración y esto hay veces que se exageran, porque vas a abrir cajas y cajas y muchas cosas y pues vas a encontrar este tipo de objetos para que lo uses no solo a tu favor, sino encontre tus enemigos, ya saben, la artillería pues también se ha confirmado que hay armas y las vas a necesitar, esto es muy bueno, la exploración amigos. Vamos ahora con lo que es apartado gráfico, como una vez lo dije, hay partes que la verdad me han dejado un poquito con el mal sabor de boca, pero también se ha mostrado buenos, buenos entornos bien desarrollados, bien hechos, para que bien definidos, nos da pues la sensación que si estamos en una zona tétrica completa, que algo atrás o en las sombras va a aparecer, va a saltar y nos va a hacer asustar, esto pues de hecho genera mucha expectativa, mucho, mucho positivismo con esta saga que pues tanto queremos, los gráficos están considerados acordes, me hubiera gustado que sean más, estamos hablando de Resident Evil, no es un juego así cualquiera, sino es una saga que tiene muchos fanáticos y pues creo que se le debería tratar de un nivel pues artístico mucho mejor, creo que debieron hacer algo más, algo sorprendente, pero creo que cumple como un juego pues de terror, que va a generarte momentos de pánico. Considero que también debemos hablar de la banda sonora, la host, sabemos pues por ejemplo Resident Evil, no sé si decirlo, el 2 o el código Verónica tienen algunas melodías, pero buenísimas, son épicas, con solo recordar esa melodía de León, Resident Evil 2, que pues imagínense cuando estamos terminando el juego y el laboratorio va a, bueno, Umbrella o la corporación donde estás metido va a explotar y suena una música tremendamente épica y ni para decir, la batalla con los jefazos es terriblemente buenísima. Resident Evil también está manteniendo ese tipo de música y ciertas melodías llenas de terror, donde pues ya saben ese crudo y tan chillante sonido que te hace decir que, bueno, que te está informando y te está avisando, cuidado, porque más adelante se viene un monstruo horrible y feo. Pues bueno, estos son grandes puntazos pues de este Resident Evil. Recordemos también amigos que vamos a encontrar los objetos, recuerden, los objetos como la plantita, que tanto quieren muchos, el estado, el estado de salud, el estado verde, que es bien, el estado amarillo, que es precaución y el estado rojo, me imagino, porque la verdad no lo he jugado todavía, pero me imagino debe estar el estado danger, que es peligro, que cualquier cosa pasa y ya estás muriéndote. Bueno amigos, esto pues de hecho que trae muchos recuerdos, la nostalgia, como dicen ahorita, vienen los nostalfajos, como le ponen así, yo la verdad me voy corriendo, pero no, yo pienso bien y me digo, todavía lo estoy pensando mejor, todavía no me convence Resident Evil 7. En fin, estos son algunos detalles, aparte de los detalles técnicos muy importantes, algunos, alguno que otro característica y por supuesto amigos, no olvidemos un poco lo que son los enemigos. Por fin vamos a tener enemigos en este juego, bueno, lo digo por fin porque la verdad no se veía mucho, pero sí, van a haber enemigos con quienes vas a pelear, les vas a disparar y bueno, en muchas ocasiones pues se ha visto que algunos son muy poderosos hasta el grado de ser invencibles, por lo que tenemos que utilizar el sigilo. Punto a favor amigos, esto me gusta, yo soy muy fanático de los sigilos, hay muchos juegos como por ejemplo Mafia 3, que me, bueno, a mí sí me gusta de veras, aunque sea repetitivo, pero a mí me encantó el sigilo, estarme escondiendo, aunque claro, hay que admitir que la inteligencia artificial es algo, algo mediocre, tengo que decirlo, y pues bien, creo que a muchos no les va a gustar este tipo de actitudes o digamos un tratamiento al sigilo, pues de una manera tan sencilla. Pues en este Resident Evil va a contener simplemente eso, les digo eso, que va a contener, vamos a tener que escondernos, vamos a tener que ocultarnos, un estilo a Alien Isolation, lo jugué también buenísimo y pues bueno amigos, esto es un puntazo también muy bueno, me gusta, voy a admitir, me agrada. Con respecto a la historia, parece interesante, si te gusta, dice, pues tienes que saber más, la clásica sinopsis, bastante simple, la mujer llega, se pierde y pues ya tiene que venir el marido, o el novio, quien sea, para que la busque, simple, sencillo y fácil, donde el novio, por supuesto, no la va a tener fácil, va a tener que buscar, 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 va a encontrar cosas, va a encontrar objetos, bueno, por ejemplo, van a encontrar cintas de video, otro puntazo que me gustó, vas a poder ver paso a paso, qué es lo que ha sucedido con esta chica, con esta mujer, de verdad, esto me parece muy bueno, otro de los, otro punto muy positivo del horror 507, yo la verdad que me gustan los coleccionables, ya lo digo así, y me da un poquito la sensación a lo fatal frame, yo he jugado también ese juego, en donde también consigues un poco lo que son escenas tocando fantasmas, en esta ocasión vamos a ver escenas extras, claro, esto no es necesario, es opcional, pero un fanático, pues tiene que descubrirlo todo, verdad, estamos hablando de Resident Evil 7, que la exploración se antepone a todo, encima creo que hasta el survival horror, o cosas así, bien amigos, estas han sido las características que he podido resaltar de este Resident Evil 7, lo mejorcillo, lo que te puedo decir hoy, cómpralo, recuerda pues que no vamos a encontrar tampoco grandes sorpresas, y pues vamos también a listar lo malo, acá se viene lo peor del juego, lo que muchos se están criticando, empezamos con la dificultad, sí, vamos a jugar un título bastante, pues sencillo y simple, hasta han salido muchas capturas de pantallas, en donde la gente se lo pasa tan solo en 7 horas, esto me parece ridículo, y lo digo ridículo, porque un Resident Evil normalmente te, bueno, los clásicos por ejemplo, te tomaban más tiempo, dependiendo, ¿por qué? porque si tú lo jugabas sin saber ojos, sin saber nada, por ejemplo Resident Evil 1, juégalo sin saber absolutamente nada, te demoras un montón, yo prácticamente lo digo, en esos tiempos me demoré casi un mes, casi un mes pasarlo así, casi un mes, porque era complicado, no había guías, no había tu video de YouTube, no había pues tus páginas donde te decían no trucazos, vas a encontrar esto, vas a encontrar muchas cosas, o el emulador, que muchos pues lo usan, de veras, eso no existía, yo lo jugué en la Playstation y en inglés, todavía no conseguí el idioma español del primer Resident Evil, y ni siquiera, para deciros que tenía la magnum infinita, para nada, no existía esos códigos, no se podían introducir, bueno, es una edición bastante distinta, ¿ok? de Resident Evil, el Director Scoot, terrible, así que pues la duración me la tomó bastante, de hecho que pues necesitaba una guía, obligado, obligado, porque no sabías a dónde ir, mientras que en este Resident Evil, pues no, parece que las cosas te la ponen algo sencilla, si no vas a tener tantos problemas, vamos a encontrar la solución así de inmediato, demorarás un poco, pero ya viene todo, puesto como que a muchos no les está gustando la dificultad, como diciendo, y los enemigos que pasan, serán tan sencillos, es posible que hasta la inteligencia artificial de los enemigos, pues decepcione en algo, y pues bueno amigos, también tocamos otro punto, así seguido nomás, el otro punto negativo, que son los enemigos, los diseños de los enemigos, muy simples, no están generando mucho miedo, creo que ya lo dije, de una manera así, un poquito burlona, pero uno de los tipos de negro, creo que uno de los miembros de esa casa, de esa casa, son esos medios locos, creo que se parece un Majini al gordo, a los negros de Resident Evil 5, entonces esto pues me genera mucha tristeza, porque no hay originalidad, no le ponen cariño, simplemente meten un enemigo, ya he visto algunos, alguno que otro enemigo sin piel ni nada, pero me parecía esto, creo que es muy similar a los de Resident Evil 5, claro, esos que parecen unas larvas con negro, y cosas así, o sea, muy baja, muy baja la imaginación para crear enemigos, esto pues muchos les está molestando, a mí también me ha quedado mal sabor de boca, lo vuelvo a repetir, y pues bien amigos, esto trae muchas consecuencias, no queremos un poquito más de variedad de enemigos, nos hubiera gustado algo mejorcillo, a pesar pues claro, también otra desventaja es la cantidad de enemigos, pues no vas a enfrentarte como antes, por lo menos, a veces aparecían por lo menos dos zombies, o tres zombies, a veces aparecen tres serveros, recuerdo tres perros en Resident Evil 3, o hasta tres hunters, recuerdo, me sacaron, pero me hicieron leña los hunters, lo recuerdo muy bien, y por supuesto, tremendos jefazos, muy muy importante, pero parece que Resident Evil 7, no lo va a tener, pero están considerando, esto no lo listé, pero también es un punto positivo, están considerando, lo que son cada enemigo, por ejemplo, cada miembro de la familia, que te ataque, se considera un jefe, si eso es porque, pues bueno, son difíciles, dice que cada uno tiene una actitud, cada uno es diferente, cada uno necesita, por decir, tiene un patrón de ataque, así que tenemos que descubrirlo, pues por supuesto, esto también hay que decirlo, es muy muy bueno, me gusta, y bien amigos, para terminar, vamos con los puzzles, ok, los rompecabezas, creo que nosotros, los tan old school, queremos este tipo de desafíos, queremos que por lo menos, nos atranquen ahí en el juego, y digamos, como diablos de soluciones, y no entiendo, no entiendo, así que tengo que hacer algo, pues, un punto positivo, es que vas a encontrar puzzles, nada más, pero el otro punto negativo, es que van a ser muy sencillos, se está también un poco hablando, de la simplicidez, de resolver un puzzle, que parece, pues algo, nivel kindergarten, o sea, pues no tampoco podemos, aceptar este tipo de cosas, los pasos, por ejemplo, de Resident Evil, los tres primeros, tenían muy buenos, recuerdo, por ejemplo, el maldito, pasos de la torre de reloj, no se sabía, a menos que, pues leas los archivos, eso me gustaba, leer los archivos, y tratar de descubrir, pero aún así, no se entendía, tenías que interpretar, o simplemente tratar de encajar, o adivinar, nada más, ese puzzle, o también el de la última parte, de recordemos esa parte, en donde, antes de enfrentarte a Nemesis, creo que el penúltimo puzzle, en donde tienes que, generar un poco, lo que es el agua limpia, limpiar, mejor dicho, este, purificar, ok, el agua, para que puedas abrir, y enfrentarte a Nemesis 2, pues esa parte también, tiene un puzzle bien complicado, o también el tan, épico, o puzzle de los, de los cuadros, ok, de los cuadros, el password, en fin, tiene muchos, muchos, pasos, muchos, muchos puzzles, muchos rompecabes, difíciles de resolver, pero por desgracia, Resident Evil 7, no lo está, no lo ha logrado, tan solo nos ha puesto, como tratar de, de cumplir, como dirían, pues, no sé, quieren el fanservice, no sé, y ya te lo vamos a dar, porque, porque simplemente, quieres eso, y a punto, pero no se han, no lo han pulido, no lo han hecho, con el cariño, como queremos nosotros, los fanáticos, pues por lo menos, y agregarle, horitas ahí, o en lo mejor dicho, minutos, porque ahora no creo, aunque, si fuese un, paso de un rompecabezas, pues nos tomaría, mucho tiempo, tendríamos que ir corriendo, a buscar ayuda, hay alguien, que nos dé, pues no sé, un aliento, o una guía, no sé, algo, para poderlo pasar, pues bueno amigos, esto se ha, eliminado, y básicamente, no está, pues cumpliendo, con lo que es, Resident Evil, por esta parte, bien amigos, como se pueden dar cuenta, estos son algunos puntos, todavía no voy a confirmar nada, hasta que, posiblemente, me compre el juego, no sé si hacerlo, como digo, los puntos positivos, y negativos, están muy bien equilibrados, es un Resident Evil, que ha tratado, de salir, de lo común, y pues parece, que lo han logrado, muchas páginas, como Metacritic, y creo que, lo han puntuado, muy bien, o sea, es un juego, que ha sorprendido, porque muchos, le daban por, no sé, por mediocre, y yo la verdad, lo daba por muy, por regulón, muy muy regular, pero ahorita, está como que, entre sobresaliente, y regular, sí, y esto ya, ya es bastante, que decir, si comparamos, por ejemplo, con el tan triste, Resident Evil 6, que cayó, por lo bajo, pues bueno amigos, esa es la, bueno amigos, y ustedes, que piensan, van a comprar uno juego, algunos, creo que ya lo están jugando, que te está pareciendo, como lo estás sintiendo, está bien, o crees que, le ha faltado algo, te ha decepcionado, así como yo, para que por lo menos, uno tenga idea, y si lo compras bien, alegrarte con lo que, lo que tienes, pero no, estar por ahí molesto, porque pues, de nuevo metiste la pata, y todo, porque te dejaste llevar, por el terrible, y tan popular nombre, que todos nos gusta, Resident Evil, Resident Evil, Resident Evil, bien amigos, yo esperando el remake, del 2, que creo que ese sí, o sí lo compraré, pero aún lo estoy pensando, bien amigos, con esto lo dejo, espero les haya gustado, el vídeo, y pues, a ver qué pasa, en el futuro, con este juego, a ver si logro, adquirirlo, y me animo, por supuesto, a subir algo, de contenido, de este gran juego, que está en, equilibrio, entre bueno y malo, bien, nos vemos. y me animo,